Mata! Papi tu no gasta Tu 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 te puedes ir del party Papi tu no gasta Tu 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 te puedes ir del party Aquí no se hace tan bulto ni bla 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 Tu no tienes money money bla 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 Aquí no se hace tan bulto ni bla 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 Tu no tienes money money bla 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 Tengo siete locas Metí en la piscina Seis me echan agua Y una se da vida Tengo siete locas Metí en la piscina Seis me echan agua Y una se da vida Siete bombas lagrimógenas Yo en la elisa Me quita la camisa Vanessa Me lampe la cabeza Marisol Ay sabe a mentor Siete mega divas ¿Quién como yo? Paola La que controla Fabiola Mi doctora Francina Malo pero cocina Zulina Si lo tira de piñón Jajajaja 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 Una se da vida Oye Pulana Se le fugó al marido Y ahora se le armó tremendo lío El marido es guachimán Y ya ustedes saben La ley de guachimán El duerme matando a moquitos Y ella duerme matando a otro tipo El duerme matando a moquitos Y ella duerme matando a otro tipo Si yo le agarro le doy un toma que lleva Lleva Mira lo que ella lleva Lleva Seria pero lo preta Preta Si yo le agarro le doy un toma que lleva Lleva Mira lo que ella lleva Lleva Seria pero lo preta Preta Fui Eso si estés loca Metí en la piscina Se me echas agua Y una se da vida Eso si estés loca Metí en la piscina Se me echas agua Y una se da vida We gotta go, 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 go Yeah, yeah We gotta go, 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 go Yeah, yeah We gotta go, go, go Yeah, yeah ... Ahora puchándola como Nintendo Nintendo Moral Racing Y en el beat Tom Miguelo El Mapayolero Daemon Nos la estamos matando Matao, matao, matao Matao, matao, matao Papi tu nunca estas Tu, tu, tu te puedes ir del party